Empezamos con J-Lo porque J-Lo es noticia, sí señores, J-Lo llegó a República Dominicana con su familia, ahí le está esperando su novio, Alex Rodríguez, y también se dice que va a cantar mañana con ella, pues el cantante Mark Anthony. Veamos el informe a continuación. Moisés Arce. Nos trasladamos a la romana Casa de Campo, lugar donde se llevará a cabo el primer concierto de J-Lo en República Dominicana, para recibirla a puro ritmo dominicano. Y es que a J-Lo le está gustando mucho el sabor dominicano, y aunque no lo crean, ya se encuentra en el país su nuevo amor, el dominicano Alex Rodríguez. Y adivinen qué, también su ex pareja y padre de sus hijos, el salsero Mark Anthony. En el aeropuerto le esperaban decenas de fanáticos. Jennifer llegó como toda una diva, elegante, hermosa, junto a sus hijos, Matt y M, a las 9 y 5 minutos, en un exclusivo jet privado desde Los Ángeles. Y chequen qué pequeñito es el avioncito de la J-Lo. ¿Creen que nos daría un paseo? Mejor seguidos, ante la controversia del alto precio de las boletas, y sobre las supuestas exigencias de la diva del Bronx, esto nos dijo el productor general del concierto Gamal Ache. Se dice que J-Lo estará acompañada de grandes amigos en el escenario, el reggaetonero Yandel, el dúo cubano Gente de Zona, y su ex pareja, el salsero Mark Anthony. Espere el lunes todos los detalles del concierto, solo aquí, en Despierta América. Desde la República Dominicana, para Código Segura, Moisés Salcé. Este lunes, este lunes, está imperdible. La información en Código Segura, porque vamos a saber si Mark fue a cantar junto a J-Lo, y Alex Rodríguez le hizo barra. Bueno, eso lo vamos a saber este próximo lunes.